Nuestro equipo de producción titularon este juego, ¿Qué tan mexicana soy? A ver, nunca me fue bien en mi historia, pero vale. No, no, va por ahí. Ah, bueno. ¿Qué es un molcajete? Ay, es el Mexican Blender. Es la licuadora mexicana. Está hecha a base de piedra volcánica. Y tiene una, el molcajete es como un bowl de piedra volcánica y tiene algo para machacar. Que aquí en casa tengo colección de molcajetes. No, bueno, una experta. A ver, ¿Qué es el pico de gallo? El pico de gallo es chile y cebolla que figura la bandera mexicana, ¿No? Verde, blanco y rojo. Y en casa le ponemos una pizca de limón, sal y tantito cilantro. Me la puse tan fácil porque mi esposo es chef. A ver, ¿Qué es machaca? Uf, otro de mis antojos. También tengo aquí guardada. Y esa la preparamos todos los domingos para acordarnos de Monterrey. La machaca es carne seca de res, que la tienes que deshebrar. Y ahí les va la receta por si la quieres hacer para Jorge, chiquis. A ver, ¿Es facilita? Facilísima. Ya que hablamos del pico de gallo, primero pones en el sartén el aceite, la cebolla. Y le pones la carne, pero muy finamente deshebrada. Y entonces le empiezas a revolver. Luego le echas los huevos que vienen revueltos. Que en mi casa se repartieron muy bien los huevos en el desayuno con machaca. Y le pones el chile y el tomate. Lo revuelves todo y ahí tienes una machaca regiomontana. Bueno, aquí estoy tomando nota yo. A ver, ¿Cuál es el nombre original de la serpiente emplumada? Quetzalcóatl. ¡Sí! Oye, pero vas invicta, Michela. A ver, si te digo vamos al NOA, ¿a dónde te estoy invitando? Es en Ciudad Juárez. Que quiere decir que está en la frontera de México y Estados Unidos. Y se hizo tan famoso el NOA NOA por el divo de Juárez. Nuestro queridísimo Juan Gabriel con su canción. ¡No, NO, NO, NO! Sí, como que vamos a un lugar con ambiente, ¿no? A ver, ¿por qué está cerrada con tres candados y remachada a la puerta negra? Y me sé toda la canción. Así es que si quieres la sigo. A ver, síguele, síguele. ¡No, hombre, qué bárbara! No, no, la verdad es que nunca sería cantante ni... Si canto, te lo juro que la nos deja de ver, ¿eh? Se espanta. Pero hay que decir que es una famosa canción de los Tigres del Norte, ¿no? Y que te la sabes completita. Sí, me encanta. Olvídate, soy bien norteña. Pero norteña, norteña. A ver, la diva de la banda. La diva de la banda, Jenny Rivera, murió en Nuevo León, muy cerca de Monterrey. Y todavía hay una cruz en donde cayó el avión de Jenny Rivera, donde viajaba Jenny Rivera. Y muchos de sus fanáticos van todos los diciembre, que fue cuando murió, para llevarle flores o para llevarle recuerdos hasta el lugar en donde conservan esa cruz. Oye, pasaste, pero con 100 puntos la prueba, ¿ah? ¡Gané! ¡Espero mi premio! ¡Gané!